Bueno, 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 bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a meter de lleno en las 9 claves, en los 9 secretos que tienes que tener en cuenta para perder peso sin contar calorías, sin pesar los gramos de los alimentos y sin pasar hambre en este 2025. Así que vamos a darle muchísima caña, ¿vale? Bien, lo primero que quiero que entiendas es que estos 9 pilares, estos 9 puntos, estas 9 bases que vas a aprender hoy, van a ser fundamentales para que consigas perder ese peso que te sobra y esa grasa en 2025. Y si tan solo haces una de las 9 que te voy a dar y no la estás haciendo, ya vas a empezar a notar resultados, ¿vale? Y es que prometo que voy a ir al granos y sin evitar tecnicismo y te voy a dar consejos prácticos para que realmente puedas implementar y le saques el máximo provecho, ¿vale? Así que bueno, vamos a por la primera clave y es que la primera clave es una de las más importantes, ¿vale? Porque muchas veces nos centramos en qué tenemos que comer, ¿no? Pero aquí te voy a decir una cosa, es mucho más importante lo que debemos quitar que lo que debemos comer, porque así vamos a dejar más espacio a las cosas que realmente nos van a beneficiar. Por lo tanto, la primera clave va a ser es que elimines todos aquellos alimentos que ahora mismo están saboteando tu progreso. ¿Qué alimentos puedo evitar que ahora mismo no me están ayudando para nada y que me hacen acumular grasa abdominal? Apunta. Azúcar y edulcorantes artificiales. Muchas veces nos creemos que los edulcorantes son buenos, no pasa nada, me puedo tomar una Coca-Cola sin azúcar. A ver, la Coca-Cola sin azúcar también te está engordando y tú no lo sabes, no me voy a meter de lleno en esto, pero te lo tengas en cuenta, ¿ok? Después, segundo, tenemos que evitar todo lo que sea ultraprocesado que venga un paquete de colores y carbohidratos refinados, ¿ok? Tercero que tenemos que evitar, aceites vegetales de semilla. No te estoy hablando del aceite de oliva virgen extra, que es grasa de calidad, además de que tiene muchas calorías, obviamente, tiene calorías, pero son calorías de calidad, calorías buenas, ha sido grasos poliinsaturados y al final todo lo que sea otro tipo de aceites vegetales de semilla, como por ejemplo de girasol, de granola, de soja, que al final son aceites más baratos y que normalmente eso lo suelen utilizar en todos los bares de restaurante porque sale más económico, todo eso lo tenemos que evitar lo máximo posible. Y también zumos, refrescos y alcohol. Todo lo que sean bebidas que ahora mismo tienen calorías y tienen presencia de azúcar o de cereales, como por ejemplo en este caso la cerveza, vamos a tratar de disminuirlo lo máximo posible. Sí, yo sé que dirás, o sea, Carlos, es que yo prefiero disfrutar, beberme un refresquito, la cerveza y demás. Es que esto va a depender de cuánto quieras conseguir tú el objetivo que tienes en mente. Si eres una persona que, por ejemplo, te tomas cinco cervezas todos los días y disminuyes a dos cervezas al día, vas a ver cambios. Si eres una persona que no toma nada de cerveza y tomas a lo mejor una los fines de semana, por ejemplo, las quitas los fines de semana, vas a ver más cambios. Es decir, no se trata de hacer drásticos, sino simplemente disminuir aquello que sabemos que está provocando un impacto en nuestro cuerpo y que nos provoca inflamación, que nos aportan calorías vacías y que nos ausen a aumentar la grasa abdominal, que es lo que todos nos queremos evitar, ¿no? Pues al final tenemos que ser congruentes con nuestros actos y hacer cositas que nos van a venir mejor para el objetivo que queremos conseguir. Después, segunda clave, incrementa, aumenta el consumo de proteínas. No te puedes hacer una idea de la importancia que tiene el consumir proteína y de ese déficit que tienen muchas veces los hombres. Y no me estoy refiriendo a que tengas que tomar proteína en polvo, en bote, ni mucho menos. No, no, no. Alimentos ricos en proteínas, ¿vale? Carne, pescado, huevos... La proteína, para que te hagas una idea, tiene una función estructural. Te ayuda a construir masa muscular, nos ayudan en nuestros órganos y tienen aminoácidos esenciales. ¿Vale? ¿Y dónde puedo encontrar esos aminoácidos esenciales? Pues sobre todo en proteínas de origen animal. La vegetal también tiene, pero no es de la misma calidad. Así que todo alimento que sea de origen animal va a contener proteína, grasa saludable también, pero proteína que ahora mismo necesitas para construir músculo y para perder grasa abdominal. También si consumes proteína te vas a satiar más y vas a comer menos. Por lo tanto, doble beneficio, ¿ok? Tercera clave. Vamos a empezar a ver las grasas desde otro punto de vista y vamos a empezar a usar las grasas como nuestra principal fuente de energía. ¿Qué tipo de grasas? Pues todas las grasas buenas. Del pescado, del aguacate, de los frutos secos, de los frutos secos, de la mantequilla, no margarina, sino mantequilla, del huevo. Pero todas estas grasas nos aportan, tienen un buen equilibrio de omega 3 y omega 6, que al final si no estás consumiendo te tendrías que suplementar. Pero si consumes este tipo de grasa te vas a asegurar de que vas a evitar uno de los errores más comunes que se dan hoy día. Y es que vas a tener que depender menos de los carbohidratos refinados que están hoy muy a menudo en las dietas actuales. Porque recuerda una cosa, nuestro cuerpo tiene como combustible dos fuentes de energía, la glucosa y la de la grasa. Si queremos perder grasa, ¿dónde tenemos que retirar? Ah, pues la de la grasa. Pues vamos a intentar consumir grasa porque esto va a hacer, y sé que suena raro, que perdamos más grasa. ¿Ok? Vale. Clave número 4. Reducir la frecuencia de comidas. Si yo te tengo que dar una recomendación e ir directamente al grano, yo te recomendaría que hicieses dos o como máximo tres comidas al día adaptadas a tus necesidades. ¿Vale? ¿Por qué funciona esto? Porque si tú haces dos comidas densas en nutrientes, te vas a asegurar de que te vas a sentir más saciado en tu día a día, vas a tener menos hambre y tu energía se va a volver más estable. ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, haces 5 o 6 comidas al día, te metes snacks entre horas, que al final tu cuerpo tiene un vaivén de energía y unos picos constantes de insulina cada vez que comes? Que esto a tu organismo le afecta, pues, como si me das una patada en el estómago cada vez que como. Porque estás haciendo que tus procesos digestivos trabajen ininterrumpidamente, no le estás dando descanso al cuerpo. Por eso es tan importante que no hagamos tantas comidas. Menos es mejor, más no es mejor. Menos y de más calidad es mucho mejor. Entonces vamos a evitar uno de los mayores errores, que es el mito de hacer 5 comidas al día. Que de hecho está promovido por la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque al final a la industria alimentaria le interesa ¿qué? Que comas cuanto más mejor. Porque cuanto más consumas sus productos, más dinero van a ganar a ellos. Y le importa una mierda a tu salud. Pero ahora que eres consciente, vas a reducir tu número de comida y vas a empezar a comer mejor. Y todos contentos. Vale, clave número 5. Tienes que empezar a incluir sal de calidad en tus comidas. Si puedes ser sal marina en lugar de sal refinada, muchísimo mejor. Porque es esencial para funciones corporales como los fluidos, para temas hormonales y demás. Y seguramente te estés preguntando ¿y qué pasa con la hipertensión? Pues mira, la hipertensión está más relacionada con el consumo de ultraprocesados que con el consumo de sal natural. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes alimentos ultraprocesados están cargados de sal refinada y de azúcar. Y esto es lo que hace que te suba la tensión. No el consumo de sal de calidad, ¿vale? Porque al final es esencial, es un mineral esencial, el sodio, que es la sal, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y piensa una cosa, si tú te quitas la sal de tu alimentación vas a tener problemas. Y piénsalo, tus lágrimas son saladas, tu sudor es salado. ¿Qué te está diciendo eso? Porque tu cuerpo está compuesto por el fluido de sal. Si te la quitas vas a tener deficiencia de este mineral y vas a tener un grave problema. ¿Ok? Así que recuerda esto. Clave número 6. Incorpora verduras en tu día a día pero con moderación. ¿Qué quiere decir con moderación? Que las verduras sean el complemento, no la base. La base. La base tiene que ser proteínas animales y usar las verduras como complemento. Proteínas o grasas y después para acompañar un poquito de verduras. Y obviamente te recomendaría que optes por opciones, si tienes acceso, por opciones de verduras libres de pesticidas. En mercados locales, en las fruterías de tu barrio y demás que te asegures que no está en un supermercado. Que normalmente ese tipo de verduras pues vienen llenas de pesticidas y te lo están metiendo todo para el cuerpo. Y te digo más, mucha gente se cree que para perder peso tienes que consumir mucha verdura y vive a base de lechuga. Vamos a ver señores, ¿qué nutrientes te puede aportar un alimento como es la lechuga en el cual el 97% de ese alimento es agua? ¿Qué nutrientes me va a aportar ese 3%? Prácticamente nada. Entonces señores, por eso tenemos que basar nuestra alimentación en densidad nutricional, en alimentos que nos aporten nutrientes de verdad. Y la verdura, si quieres tomarla, perfecto, pero más bien como acompañamiento, ¿ok? Vamos a por la clave número 7. Consume carbohidratos según tu actividad física. Muchísima gente piensa que tenemos que eliminar los carbohidratos de nuestra alimentación. Es cierto que al final si tienes un gran sobrepeso, quieres perder grasa y demás, tienes que optar por carbohidratos de bajo índice glucémico y disminuir lo máximo posible los carbohidratos de alto índice glucémico. Ahora bien, si eres una persona deportista que entrena fuerza y demás, pues en los días en los que tienes actividad puedes consumirlo. Esto ya veríamos en función de la composición corporal que tenga, del objetivo y demás, si tiene sentido, no tiene sentido y demás. Pero que tengas en cuenta que normalmente los carbohidratos, si haces entrenamiento de fuerza, puedes consumirlo más en aquellos días. También es cierto que no te aportan ningún nutriente esencial, como por ejemplo las proteínas y las grasas, pero tienes esa opción. Si, por ejemplo, eres una persona que consume carbohidratos todos los días a mansalva y ahora empiezas a consumirlo solo en los días en los que entrenas, pues ya has dado un paso, ¿ok? ¿Qué más? Errores comunes, porque al final, ¿qué es lo que vemos hoy día? Que la población es cada vez más sedentaria, entrena menos, se mueve menos y su alimentación está basada en carbohidratos y sobre todo de alto índice glucémico. Pues así es normal que haya los problemas que tenemos hoy día, es normal. Pero bueno, con lo que te he comentado, no creo que tengas problemas, ¿ok? Después, clave número 8. Priorizar alimentos densos en nutrientes. ¿Qué significa eso? Pues consumir alimentos que contengan una alta cantidad de nutrientes para la cantidad que tiene. Es decir, si tengo un alimento que me ocupa esto y otro alimento que me ocupa esto, si el alimento que me ocupa menos tiene más nutrientes, pues obviamente lo voy a priorizar, porque me va a saciar más y me va a aportar más que este otro alimento que me tiene que comer más cantidad. Y, sobre todo, para aquí hay una regla clave que yo siempre se lo digo y se lo enseño y se lo inculco a los hombres del programa, a mis clientes con los que trabajo, y es no pasar hambre. No puedes pasar hambre. La saciedad es fundamental para que una alimentación sea sostenible a largo plazo. Y vamos a por la última clave de todas y es que te alejes de las noticias y de la propaganda. Es decir, que te lo cuestiones absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de noticias que vemos en la tele están impulsadas por intereses económicos, no por tu salud. Les interesa saber qué producto, qué cosa, qué trae más beneficio, qué trae más a cuenta, dónde puedo sacar más el dinero y a la salud de la población, pues, que se vaya al carajo. No nos importa la mierda. Y eso es lo que está pasando hoy día. Por eso cada vez tenemos más enfermedades que antiguamente no existían. Entonces, tienes que confiar en los alimentos esenciales y que nos da la madre naturaleza, como carnes, pescados, huevos, verduras, grasas saludables, proteínas y todo ello. ¿Ok? Así que, bueno, espero que estas nueve claves te hayan quedado claras y que sepas que son la base para una buena alimentación y que si empiezas a aplicar algunas en este 2025, ya te digo yo que vas a empezar a ver pequeños cambios. ¿Vale? Si tienes cualquier duda, pregunta y demás, me puedes contactar a través de Instagram en arroba carloserreparejo, que estaré encantado de saludarte y de responderte a todo lo que necesites. ¿Vale? Recuerda dejar tu manita arriba, dale like, cualquier cosita que tenga, ya sabes dónde encontrarme. Y nos vemos mañana con el siguiente vídeo que no te puedes perder, que son los tres pilares que aplico con todos mis clientes para que consigan perder grasa, mejorar su salud, forma física y verse como nuevos. Así que, nos vemos mañana. Chao, chao.